El sol a tus espaldas Eres el hombre con el sol a tus espaldas Y de mirada clara e infinita Con porte de viajero bien definido Rumbo a su destino laureado Quizás buscando mejor situación O un bello amor lejano o cerquita Adelante por tu sendero Entrégate con esmero y serás premiado Consiguiendo con tesón Lo que anhelas de corazón y del alma bonita Debiendo si borrar el pasado Para pintar y vivir tu presente y tu futuro Recorriendo largo camino para crecer Ya que no es oro todo lo que brilla Sino tu forma de ser Tu forma de amar Tu personalidad de amor Maravilla El sol a tus espaldas 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 Abdo El sol a tus espaldas